¿Qué es la moda en Puebla? Muchos stands, mucha gente que nos apoyó y de verdad que creemos que es un proyecto fuerte y sobre todo es fuerte porque lo más importante es que te deja un aprendizaje. Todo el mundo piensa que moda es ir y vestirte bien y un evento de fotos y no. La verdad es que estas cinco conferencias han creado un contenido increíble. La gente ha aprendido muchísimo. Creo que siempre este tipo de iniciativas son increíbles cuando puedes transmitir lo que has aprendido a lo largo de tu carrera profesional y lo que te falta por aprender al público más joven. Creo que hablarle a la gente que apenas está graduando o que está empezando su carrera profesional hace que la industria también genere cierto movimiento y cierta energía para que todo se pueda ajustar y pueda funcionar bien. Estén pendientes porque habrá muchísimo Blabla Moda obviamente el siguiente año. Les mando un beso y gracias.